La Tuca, con Roberto. Yo jugué con él en el 2008, mitad de 2008 en Liga de Lojas. Entonces veníamos siempre, que teníamos oportunidad o cuando jugábamos cerca de acá de Guayaquil nos quedábamos. Y en esa vez que vinimos coincidimos, creo que habíamos jugado por acá cerca, no me acuerdo. Y no teníamos que ir en bus, porque no teníamos carros, ninguno de los dos. Y aparte de Lojas, son siete horas acá. Más. Más. En ese tiempo eran las carreteras, no como ahora, se hacían ocho, nueve horas. Entonces el negro me llama y me dice, Candela, me dice, Candela, ¿a qué hora salimos? Te mataba. ¿A qué hora salimos? Y yo le digo, negro, no sé, no sé, pero más o menos en el bus que siempre nos vamos, once de la noche. Ya ya me dice, listo, listo, once. Y yo me retrasé, estaba haciendo unas cosas por ahí, la familia. Llegué como once y diez, ya no alcancé ese bus, me iba en el de las doce. Bueno, me tocaba esperar. Había comprado mi pasaje y el bus de las once recién salía, iba saliendo y se paró ese bus. Se paró y yo vi que ese bus se movía de un lado a otro, así se estremecía. ¿Qué pasa? Que no se va ese de ahí, pues, y hasta que se vaya el otro no viene, todavía aparece. Y la gente gritaba dentro de ese bus. Y bueno, empezó a bajar la gente. Y el último que bajó fue el que cobraba los pasajes y atrás la tuca. ¿Qué había pasado? Que en ese tiempo tú viajabas, pues. Viajabas y te filmaban, no sé si ahora. Te filmaban, entonces el negro iba con la gorra acá. Y lo empezaron a filmar. Y le decía, levanta la cabeza. Y no quería alzar la cabeza. Después me contó él. Levanta la cabeza. Y no quería alzar la cabeza, no. Levanta la cabeza, te estoy diciendo. Pues ya, el negro, nosotros viajábamos ya, ya nos conocían. Y dice, ¿cómo que levanta la cabeza? A mí me tienes que pedir, por favor. Levanta la cabeza, te estoy diciendo. Y ese negro, ¿qué le dijeron? Lo cogió y lo partió en cuatro. Lo barató. Lo barató. Tanto que ese bus se movía de un lado para otro. Y el negro ya bajó a lo último. Llamaron a la policía, no lo quería. Le cerraron la puerta. Le cerraron la puerta del bus hasta que llegue la policía. Y ahí llegó la policía. A negro se lo llevaron. Se lo llevaron. Pero ese man... ¿Tuvo preso? Lo detuvieron nomás. Unas horas. Y de ahí le digo, negro, ¿qué pasó? No, dice, solo le pagué. Porque llegó al entrenamiento. El siguiente día. Entendamos como a las 10. Como si nada. Sí. Y llegó. Y le digo, uy, negro, ¿qué pasó? No, solamente ahí le pagué la cocida. Nada más. Los policías me dijeron que le pagué la cocida. Ya estaba. Es que es irrespetuoso. Pues dice, Candela, ¿cómo me va a decir así? Por mi color. Porque soy así, feíto. Una del Manta, que ahora me acordé. Estábamos acá. José lo conoce a... Fuimos compañeros. ¿Quién, perdón? ¿Quién? José, lo. De Gustavo Nazareno. A él le gusta. Le gusta. Y tiene una forma muy particular de hablar. Yo, 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 yo. Oye, entonces, estábamos, nos reunimos en el Manta y los dirigentes habían dicho, bueno, muchachos, reúnanse ahí entre ustedes, la verdad, porque estamos un poco cortos, no nos ha dado la federación, lo que nos tiene que dar, la Liga Pro, y está aquí, o es el premio, porque pagaban premios para hacer serie B, pagaban premios buenos. Está el premio y el sueldo. Entonces, empezaron a opinar, pues, no, no, va a haber unos el premio, otros el sueldo, ¿no? Entonces, la mayoría fue el premio, el premio, y salió Nasa, no había hablado. No, yo no estoy ya a cuello que paguen hecho el premio. Pero, ¿por qué, pues, Nasa, si preferible el premio, que no está ni firmado y el sueldo, tú sabes que lo vas a cobrar, igual se saca el porcentaje siempre, ¿no? Para los que quedan afuera. Ño, 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 eso no me cobia a nadie. Le digo, Nasa, habla a serio, pues, no, no, vamos cobrando, vamos cobrando una vez antes de que se vayan estos manos. No, no, que paguen el sueldo, mijo, Michelón, dicen, el sueldo nos alcanza más. No, 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 y tú, ¿por qué no quieres que paguen el premio? Es que yo no estuve en ese patillo.